bien tal como le habíamos dicho tenemos la grata presencia de cuatro estrellas aquí cuatro niños que vienen a compartir con nosotros sus experiencias sus pensamientos sus ideas su visión del mundo desde la mirada hermosa clara y blanca de los niños aquí está lisbeth marie que le gusta bailar y actuar y ya tiene seis años verdad libre dice bienvenida al mañanero cómo te sientes bien bien qué bien qué tipo de música a ti te gusta bailar a qué bueno violeta muy bien gracias es sólo apenas es la introducción también tenemos la presencia de hugo lo cual que es amante de los animales tiene ocho años cómo estás hugo bienvenido al mañanero estoy bien muy bien muy bien qué tipo de animales que a ti te gustan bueno me gustan los coales los ornitos ricos y también los halcones gracias también tenemos la presencia de catering a ivar le gusta ser presentador ahora de televisión tiene nueve años cómo estás catering estás bien a cuáles presentadoras de televisión tú admira que te caen bien como debe ser la galeo manolo muy bien nos dio por haberle el gusto tenemos la presencia de miranda feliz le gusta jugar fútbol el teatro y actuar como debe ser miranda cómo está bienvenida al mañanero gracias yo estoy bien muy bien entonces dime una cosa del teatro que te gustaría trabajar en una obra para niños en una comedia con adultos que te gusta del teatro bueno es que ya yo lo hice en realidad yo hice la obra de madagascar mira qué bien mira qué bien qué tal la experiencia bueno cansa mucho porque lo disfrace hace mucho calor y cansa mucho también porque bueno mi parte favorita fue la comida porque era demasiado buena muy bien muy bien muy bien entonces qué a ustedes le gustaría en el futuro ser yo quisiera ser una actriz de película y de teatro muy bien hugo qué te gustaría hacer a ti cuando ya seas adulto de grande veterinario vete claro veterinario qué te gustaría hacer a ti cuando seas ya una niña ya adulta a mí me gustan dos cosas yo estudia yo voy a estudiar presentadora de televisión y entonces quién me falta lisbeth 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 dime en el futuro que tú quieres ser que te gustaría hacer al micrófono doctora muy bien doctora díganme algo que ustedes entienden que los adultos tienen que corregir para que tengamos un mundo más bonito bueno yo deberían de cuidar más el medio ambiente algunos humanos bueno algunos grandes en realidad porque ellos como que a veces no no se dan cuenta de lo que está pasando en el planeta en el planeta ey muy lindo ya puedes representar una provincia denle en el distrito a la muchacha dime Hugo tú oye Hugo dime que tú entiendes que los adultos deben corregir para que tengamos un mundo mejor cuidar los animales y recolectar menos petróleo ey bien señores señores estos niños vienen graduados de la universidad no pero séme sincero tú le mandaste la pregunta en la semana que es esto la respuesta se la sabe muy bien vamos a ver vamos a ver que lo tuve ahora niña bella una morena preciosa dios la bendiga una muñequita dime entonces que deben hacer los adultos para que tengamos un mundo mejor deben cuidarlo a los niños porque a veces como que se buscan problemas y no saben lo que hacen muy bien entonces que deben hacer que debemos hacer los adultos y como dijo Miranda también deben de mejorar el medio ambiente porque si tú no te das cuenta el medio ambiente se está yendo toda la basura entonces se va recolectando y se va formando bacterias ey muy bien ey mira yo muero porque en este momento tuviera una de las sobrinitas tuyas para yo preguntarle que debería mejorar tu tío Manolo Sur para yo escuché a esa niña en playa no lo contamines nagüero por favor ve 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 ok entonces vamos a vamos a ver lo siguiente en televisión por ejemplo que a ustedes les gusta ver con las cosas que ustedes disfrutan de la televisión vamos a ver yo lo que disfruto es Nickelodeon y Disney Channel porque ahí está mi programa favorito yo soy luna y yo soy Frankie pero mi favorito de Nickelodeon es Victorious y Salmon Cap y en ahora a mí a ver Hugo que te gusta ver en la televisión que tú disfrutas Animal Planet y Disney SD este muchacho ya está enfocado este muchacho ya está enfocado este muchachos ya está ya está enfocado este muchacho ya está enfocado adelante adelante que te gusta disfrutar en la televisión Disne Channel ay mamá disney Channel que es mi programa favorito que soy luna y estoy feliz porque van a estrenar la tercera temporada en agosto ey qué bien y a a ti que te gusta disfrutar en la televisión a mí me gusta porque ahí yo veo cosas que me gustan y ahí está mi programa que se llama Sofía ay, ay, muy bien tío Manolo, a mí me gusta más Roberto tú no aplica mi amor, tú no aplica tú eres un viejo disfrazado Lisbeth ha actuado con nosotros allá en Raymond y Miguel ella ha salido en la comedia te gusta la actuación entonces Lisbeth las comedias te gustan ¿cuáles son tus comediantes favoritos? Manolo, esa pregunta tan sugerida Raymond y Miguel ¡Esa también! ¡Cogí ahí! y eso no tiene problema en radio Sobrino de Toño, te pusieron la mano en la cabeza ¿cómo debe ser? una toñada te dice la de ella ok, no tenemos más tiempo porque ustedes son niños geniales Dios los bendiga, muy inteligentes, muy educados un mensaje final de ellos para exacto, a eso vamos que le den un mensaje a todos los niños y al mundo, a la sociedad para que hoy vivamos cada día mejor adelante, su mensaje bueno, el mensaje que yo le estoy dando al mundo es que cooperen un chin más con los perros de la calle y que le hagan un poco más de caso y también al mundo no tiren basura a la calle no tiren basura al mar por favor muy bien adelante Hugo antes vivíamos más porque no había tanta basura como ahora porque antes podríamos vivir como hasta 200 años pero el mundo está muriendo por la basura ay Dios mío yo estoy muy mala ese muchacho los hijos lo van a obedecer a ese muchacho adelante también del medio ambiente tienen que cuidar demasiado porque han venido muchas enfermedades a este mundo y deben de cuidar mejor porque este mundo ya se está acabando ay muy bien tu mensaje a la república dominicana y al pueblo que no tiren basura y que no se lleven de Danilo Menino ay que es la exposición la mandó Manolo un final genial no, no, no el papá se quiere tirar de aquí con ese audio Manolo Manolo